Habitantes del departamento de Arauca a la expectativa por medidas tomadas por el Ministerio de Defensa para el departamento de Arauca, aspiran que la seguridad mejore en esta región del país. Para muchos araucanos, las arremetidas de la guerrilla del ELN se han incrementado en los últimos días con atentados contra la fuerza pública, policía, voladura al oleucto y vehículos atravesados en los diferentes ejes viales. Hay que reconocer que en los últimos días, en el último mes, este mes precisamente se ha venido como arreciando por parte del grupo del ELN, sobre todo las acciones para demostrar su capacidad y se ha venido haciendo eco por parte de algunas instituciones además que han traído de presente lo que todos conocemos, los araucanos, que eso realmente no es nada extraño para quienes vivimos en este departamento. Pues llama la atención del gobierno y de alguna manera es importante que ojalá se tomen medidas. Para el líder político del departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, se tiene que fortalecer la parte judicial. Se plantearon situaciones o condiciones que necesita el departamento para avanzar, hay que fortalecer el tema del aparato judicial del departamento, la fiscalía como tal también tiene que fortalecerse porque tiene una incapacidad grande frente a la posibilidad de adelantar todos los trabajos de investigación frente a los muchos casos que se suceden. Hay un compromiso de parte del ministro del gobierno de adelantar puestos de control, de adelantar obras necesarias para ir ganando el espacio a los grupos, para asegurar el territorio y esperamos que todo ello que se planteó realmente se lleve a un hecho y no nos quedemos simplemente como una actividad más de las tantas que ya hemos conocido nosotros en la historia de Arauca. Según Guzmán, con Carlos Holmes Trujillo, en el Ministerio de la Defensa se podría mejorar la seguridad en esta región del país. Yo creo mucho en el doctor Holmes, de verdad que es un hombre que le tiene corazón al departamento, que ha hecho unos pronunciamientos importantes frente a lo que necesita Arauca, que la tiene clara además porque recuerda que él fue también canciller y conoce nuestra situación de frontera, nuestra situación con el hermano país de Venezuela, que son elementos que también pues hacen que las condiciones sean más especiales de lo conocido y creería yo que sí hay un compromiso en este momento por parte del gobierno nacional o en cabeza de este ministro precisamente de darle por lo menos salidas a lo que estamos viviendo hoy día. Las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC siguen cobrando las extorsiones o vacunas en la zona de frontera. Esto se ha convertido en un negocio de hace mucho rato, lo que pasa es que se está evidenciando o se está poniendo de presente y la gente como que empieza a reaccionar y a comentar lo que sucede, pero el tema de la vacuna o de la extorsión es histórico e inclusive cuando se estaba en el proceso de paz que se adelantó en el gobierno pasado, la gente iba de manera directa allí a los puestos de concentración a entregar los recursos que ellos han venido exigiendo, que quizás esa pugna que hay ahora entre los dos grupos hacen que la gente pues se moleste porque ya no solamente cobra uno, cobran dos y ya cada uno no cobra de manera independiente y respetada los espacios que tenían los otros, sino que ahora cobran tanto uno como otro, entonces todo eso genera de pronto que la gente muestre lo que realmente viene pasando y que eso es histórico, entonces no es sorprendente que a usted le cobren por cada cabeza de ganado, que le cobren por pasar algo de mercancía, etc. Los araucanos siguen esperanzados que con las conclusiones del Consejo de Seguridad se mejore la seguridad en el departamento de Arauca.